¿Qué es la tecnología digital? Yo creo que la tecnología digital y el arte se están relacionando apenas. A nivel mundial siento que hay muchas cuestiones creativas que son increíbles, que son súper sorprendentes y es difícil entender la línea entre lo que es arte y lo que no. Yo creo que la cultura maker, en lo que se refiere a arte electrónico y digital, lo es todo. En realidad no hay artistas que sean electrónicos o digitales que no estén pensando en crear cosas, en hacerlas desde cero. Yo, por ejemplo, retomo un poco más tecnología que ya existe y lo que creo son programas para que funcionen de acuerdo a lo que yo quiero que suceda, porque para mí la tecnología a nivel usuario es demasiado limitada y sus posibilidades creativas se me hacen mucho mayores. Yo siento que conforme vaya avanzando el mundo tecnológicamente va a haber otras formas de apreciar la realidad y por lo tanto de apreciar el arte. Antrimonio